Primarias del fin de semana con uno de los partidos que estuvo participando, el Frente Cumplir. En este caso vamos a hablar con quien era el candidato, quien es el candidato a primer concejal por esta fuerza, Mario Gallardo, que ya está en línea. Mario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. No, buen día, gracias a ustedes. Mario, bueno, contanos cómo se vivió esta elección para ustedes, esta participación, representando el justicialismo. Bueno, mirá, nuestro objetivo es un objetivo a largo plazo, es recuperar el partido para ser una alternativa a lo que nosotros consideramos que no está siendo un buen gobierno. Así que la idea era presentar e empezar a trabajar para hacerle frente a una fuerza poderosa, como es la que quedó con el cristinismo, digamos, entre comillas. Y en el caso nuestro, pasar el piso y poder estar en las generales de octubre. Seguimos, nosotros tenemos una reunión la semana que viene con la gente de Randazzo, que también está en una posición expectante, como para seguir creciendo para las generales, siempre pensando en el 2019. Nuestra idea, que lo dijimos, creo que se vio en la realidad, que era que Cristina tenía un pecho que no servía para enfrentar al marquerismo en el 2019. Y acá, lo mismo, nosotros seguimos tratando de ser una voz distinta del justicialismo, y bueno, y seguir en esta idea, tratamos de que los concejales tengamos un debate, que hablemos más de los problemas de la gente en Pebojó, y no veamos la cuestión de lo que pasa en Buenos Aires, que, de última, nosotros son problemas casi tangenciales, que podamos llegar al vecino con la propuesta de cada concejal. Así que, esta es la estrategia que vamos a usar para llegar a la gente de acá a las generales de octubre. Sorprendieron los resultados, muchos analizaron esta elección como sorpresiva por los resultados en general, de todas las fuerzas políticas. ¿En tu caso particular esperabas esta tendencia que se marcó en las PASO? Y a mí me sorprendió el debate que hubo, en el caso particular de Pebojó, este debate que se planteó entre el encambiemos, digamos, la participación que tuvo la gente en esta interna de encambiemos. Eso me sorprendió y llevó mucha gente a participar en esa interna, que no necesariamente se puede dar, o sí, en la general, en política, por ahí uno más uno no es dos, pero me sorprendió, sí, me sorprendió la cantidad de gente que participó en el, sobre todo en la interna, de Cambiemos. Bienvenida, porque es toda gente absolutamente democrática, y hace falta esos debates en la sociedad. Nosotros también, en el lado nuestro, como siempre, como somos una fuerza, en teoría, minoritaria, nos interesa que nuestro mensaje llegue. Ese es nuestro fin, y hemos coronado todo nuestro trabajo en que nuestro mensaje llegue. Después, si la gente tiene otra opción, nosotros tenemos la obligación de seguir diciendo lo que pensamos, que no está bien que paguemos facturas de 5.000 pesos, que no está bien que la gente se tenga que jubilar a los 75 años. O sea, seguir con nuestro discurso, aunque veamos que no somos escuchados, entre comillas, pero tenemos que seguir con nuestro discurso, porque creemos que estamos en la razón, digamos, que en algún momento la gente entrará por esta cuestión de ver que este gobierno no está haciendo las cosas bien. Mario, ¿en la otra interna también te sorprendió el caudal de votos o la diferencia entre las dos fuerzas que se presentaron? Y la otra interna es el masismo, con unas listas largas y el final abajo de Pehuajó. Yo no sé si se vota de arriba para abajo o de abajo para arriba. Por ahí alguien votaba masismo y pensaba que lo mismo era una lista que la otra. Eso será un debate que puede hacer alguien especialista, un politólogo. Porque ya te digo, no sé si la gente vota de abajo para arriba o agarra la cabeza de la lista y ve masa y vota masa de Stolbister. Claro. Es un análisis que por ahí los muchachos que están en ese sector lo saben mejor que yo. En general, y este triunfo de Cambiemos, si se suman las dos fuerzas por sobre el oficialismo local, ¿lo esperabas? Yo creo, y lo vengo diciendo hace un tiempo, que el surritmo en particular está perdiendo cierta cuestión en la sociedad y es sostenido por la obra pública. La forma de hacer política de Zurro, la gente, se ve un caso raro, que por ahí te digo, es una opinión muy personal. No lo quiere, pero lo vota. En algún punto se van a juntar las dos cosas. O sea, el descenso que viene teniendo Zurro en las últimas elecciones creo que indica eso. Pero son lecturas que hace uno porque hace muchos años que está en la política. Porque cada uno vota, la gente vota por distintas cuestiones. Uno vota porque está encripto en una casa, otro vota porque no le gusta que Zurro grite, y eso es yo. Cada uno tiene un criterio distinto en el voto. Lo que sí tenemos que hacer y tenemos que ponernos de acuerdo es nuestro mensaje hacia la gente. En el caso de los concejales, te repito, que hagamos debate, que sigamos diciéndole a la gente qué propuestas tenemos para el agua, que sigamos diciéndole a la gente qué propuestas tenemos para el tránsito. Me parece que eso es nuestro rol. Que sigamos insistiendo que los chicos se acercan a la política, más allá de las cuestiones coyunturales de cada elección, que sigamos con nuestro mensaje a la gente. Eso es nuestro rol en la política, me parece. En general, Mario, se vivieron con tranquilidad las elecciones y hubo buena cantidad de votantes, incluso siendo una primaria que generalmente tiene menos caudal. Sí, hubo un poco más que la media habitual. Muchos votos en blanco, que no es bueno eso. No. Yo estuve con chicos, soy docente todavía, estuve con chicos que no sabían que era obligatorio. Claro. Y vi mucho más gente mayor que chicos, te diría. Vi gente con bastón que te parte el alma, subiendo escaleras y bajando, que chicos jóvenes que podrían haber ido. Pero bueno, eso es lo que te digo, eso es un trabajo de la práctica democrática y yo insisto, casi parezco un obseso, que salgan de las redes y que vengan a los partidos políticos. O que estén en las redes si quieren, pero vengan a los partidos políticos. O sea, a protestar, a dar sus inquietudes, a decir lo que está mal, que vengan a los partidos políticos. Sea cual sea el partido político. ¿Coincidís que ahora el desafío es conquistar esos votos en blanco de cara a octubre? Claro, sí, sí, esa gente seguramente va a votar. Seguramente va a votar. Había muchos chicos estudiantes que tampoco vinieron porque evidentemente fue... Lo que pasa es que venimos de una catarata de elecciones de hace muy poco tiempo que un poco saturó a la gente. Así que yo creo que va a crecer la cantidad. Pero yo veo un clima muy lindo, tenemos muy buena relación con todas las fuerzas, se vio en el acto eleccionario, no hubo absolutamente nada de diferencia, de reproches o cuestiones que se pasaron hacia los partidos. Así que son jornadas democráticas que nosotros que venimos de una época brava, ver esta jornada democrática se llena de satisfacción. Mario, habrá mucho más trabajo por hacer de cara a octubre, ya están participando en la próxima elección y estaremos en contacto como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo también que nos permitieron llevar toda la información en esta campaña y bueno, seguimos, seguimos en contacto.